Bueno, somos el equipo TearHead for Tree Cyber Health Data. Participamos en el hackathon de la Vara Network de aquí de Ensenada y obtuvimos primer lugar. Estamos muy orgullosos de eso, representando al CISESE. Nuestra herramienta, BigRat, for Breast Cancer Risk Assessment Tool, una herramienta para la prevención del cáncer de mamas, donde los usuarios pueden subir sus datos de personales, médicos, y la herramienta, a través de un algoritmo de aprendizaje de máquina, les va a devolver una interpretación de estos datos, que puede servir para que un médico, pues, en algún momento les haga un diagnóstico real de cáncer de mamas o negativo. Paso a mis compañeros para que siguen hablando. Bueno, fue una experiencia muy agradable. Era una competencia de la región, de varias universidades aquí de Baja California. Fueron aproximadamente 10 equipos y estuvimos, nos los pasamos muy bien, la verdad, estuvimos ahí programando todo el tiempo. Igual conviviendo con algunos otros equipos para ver qué es lo que hacían ellos. Creo que nos ayudó bastante para aprender nuevas cosas, igual para promocionar lo que estuvimos trabajando, que fue nuestra idea que les dijo nuestro compañero. Sí, como dijo mi compañero, fue una experiencia bastante bonita, ya que nunca habíamos participado en un jacatón antes. Bueno, mi experiencia fue la primera vez. También algo retador que experimentamos fue que, la verdad, no sabíamos que nos teníamos que quedar ahí a dormir, entonces nos tuvimos que poner de acuerdo para ver quién iba a ser cada cosa y, pues, teníamos el tiempo límite. Teníamos 24 horas y nos teníamos que ver cómo distribuir las cosas, ¿no? También algo que vi fue que varios equipos ya habían concursado antes en un jacatón, entonces venían un poco más preparados, ya creo que tenían adelantado algo y nosotros, pues, ahí tuvimos, como quien dice, un día para hacer todo eso. O sea, ya teníamos varias cosas, pero las tuvimos que unir para que funcionara bien. Y, pues, la verdad, sí fue algo bastante motivador el hecho de que fuéramos a representar a esta escuela CISESE, ya que, pues, creo que fuimos los únicos, aparte de los que fueron de telemática, pero el que nos hubiéramos llevado al primer lugar, la verdad, fue algo muy bonito y, la verdad, sí, inesperado para mi caso. Y paso a Yulita. Bueno, pues, ir al jacatón fue una experiencia muy interesante, más que nada porque no tenía planeado ir y me invitaron como dos días antes, fue de, ¿qué están haciendo? ¿qué opinas? Y, bueno, opino tal cosa. Y, bueno, ya estás en el equipo, nos hace falta una. Y, pues, fue muy curioso. Y, pues, creo que llegar ahí, pues, fue un poco pesado porque fueron demasiadas horas programando y, pues, dormir muy poco, casi nada. Y, pues, creo que lo más bonito de esta experiencia es como el tema en lo que lo enfocamos, que fue hacia salud y, pues, más que nada era una herramienta con respecto a ver los factores de riesgo del cáncer de mama y, pues, más que nada en el impacto social que tiene, ya que, pues, al año hay como 60 millones de casos nuevos y cada dos décadas van incrementando un 60%. Y, pues, también falta uno de nuestros compañeros, un integrante que se llama Carlos, que, pues, fue una de las partes donde nos encargamos del aprendizaje máquina. El proyecto que concibieron para el día del hackatón integra muchas de las competencias en las que se han especializado cada uno de ellos y que, en parte, son producto de sus estudios en el posgrado. Una parte de Yulid, que fue la especialista en aprendizaje de máquina, que tiene mucho que ver con la tesis que desarrolló. Ricardo ha estado trabajando en el uso de blockchain para trazabilidad de datos, en particular en salud. En el caso de Mario, que ha trabajado en aspectos de usabilidad con internet de las, cointegración de internet de las cosas, de distintos tipos de sensores. En el caso de la tesis de Ernesto, que es una arquitectura distribuida para integrar información de distintas fuentes. Y, como se mencionó, el otro compañero, Carlos Sánchez, que es un estudiante de la licenciatura aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, que está haciendo una estancia con nosotros, trabajando en una plataforma peer-to-peer de programación y consumo de datos. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días!